Esa es mi niña, cualquiera se encariña, de lejito me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejito No te valora, cápate conmigo y olvídate de las horas mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar Leo, ¿qué están haciendo Tito? A ver, ¿me bajo? Yo quiero ver A ver, ¿qué están haciendo Tito? A ver, ¿qué están haciendo Tito? Que jalando, no llega a donde quiere llegar Pusa, puja, puja, puja Venga, toma, toma Vela la puja Leo Hola mamá, patita Patita Cada vez que jale Si tienes este proceso de cansancio, tienes que volver a repetirlo cuando lo vaya a comer, cuando esté jugando y empezar a aprender en qué momento es que tu cachorro va a sepila o tiene necesidad de ir al baño Los cachorros tienen diferentes tipos de momentos para ir al baño y al final depende de ti de que aprendas en qué momento es... Leo Se me prometió picante que está pasando No sé Coisa gorda Leo 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 ¿Qué es intermeable? ¡Vengo a mi barrio! ¿Qué es una barra intermeable? Cosa corta Cosa corta Vengan a la coche ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, soy una cosa hermosa, diga! ¡Soy una cosa hermosa! ¡Soy una cosa hermosa! ¡Diga, soy patita! ¡Patita! ¡Mírame, patita! ¡Patita! ¡Patita!